La primera reunión no la he grabado, ¿verdad? La segunda ya la voy a grabar para pasarse. A ver, esto lo voy a guardar, voy a guardarlo para enviárselos y ustedes lo puedan hacer. Este es con uno solo. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. En el 20 es un óvalo, en el 70 es un texto. El texto hay que separarlo hasta que se vean los puntitos y ahí le aplican la interpolación de forma. Voy a hacerlo nuevamente igual, pero con la estrella, ¿verdad? Vamos a hacer otro con la estrella. A ver, dibujo una estrella. Ahí está. En el centro vamos a ponerlo. Ahora, esa estrella voy a hacer que se quede estático hasta el 30, voy a hacer. Ya, ahí se queda estático, no hay ningún problema. La estrella no se separa o los dibujos no se separan porque, mira, si tú los ves, tienen esos puntitos. Eso significa que no es necesario separarlo para que funcione la interpolación de forma. Ahora, del 1 al 30 la estrella está estático. En el 80, en el 80, voy a presionar F6, voy a borrar la estrella, borras la estrella, tienes que borrarlo y ahí vas a escribir estrella. Y podemos, inclusive, cambiarle hasta de color. Y ya está. Ahora, para que funcione la interpolación de forma con el texto, hay que separar el texto. Clic derecho, separar. Clic derecho, separar. Dos veces hasta que veas el texto que tiene unos puntitos. Ahí se aplica la interpolación de forma. Es otra interpolación que ya estamos viendo, ¿verdad? La interpolación de forma. Y listo. Le damos un tiempito por acá para que no se repita tan rápido. F5. Presionamos control enter y miren, la estrella se queda estática y se comienza a transformar. Ahí está. Se queda estática y se comienza a transformar. Eso es lo mismo que he hecho con el OVAN. Es lo mismo. Bien, jóvenes. Listo. Ahora vamos a combinar interpolaciones. Vamos a combinar. Ya está. A ver. Esto lo voy a guardar también para que lo hagas. Tienes 12 ejercicios más ya. Ya está. Y acá también. Este no. Hacemos otro. Para que lo hagas. Ahora combinamos interpolaciones. Vamos a hacer que un texto aparezca. Un texto que diga subrayado. Subrayado. Este texto quiero que aparezca. Entonces hay que convertirlo a símbolo. F8. Y ok. Aceptamos. Al ser símbolo, acá el alfa. Va a estar en 100. Y. No, va a estar en 0. No queremos que aparezca. Entonces en 0. Y en el 50 va a aparecer. F6. Hacemos clic en el alfa. C. Ese texto va a aparecer con interpolación clásica. Ahí está. En otra capa voy a hacer que se subraye. Salga una línea. Se vaya subrayando. Entonces ahí presiono F6. Y voy a dibujar un rectángulo. Rectángulo delgadito nada más. Podríamos usar bastante el zoom. Para poderlo dibujar pequeño. Ahí nomás. Ahí. Y vamos a hacer que ese rectángulo esté ahí. Y en el 100 voy a presionar F6. Abajo F5 para que el texto se pueda ver. Y aquí al aumento de tamaño. Mira. En el 50 el rectángulo es pequeño. Así como lo dibujé. Y en el 100 lo aumento el tamaño. Así. Interpolación. Deforma. Y a los dos. A las dos capas. Les voy a dar. F5. Más allá. Para que no se repita. Para que se repita. Se demore un repetido. Control Enter. Y vemos ahí. Miren. Ahí. Está. El texto aparece con alfa. Y esa es interpolación de forma. Interpolación de forma. ¿Ya? La interpolación de forma es así. Pues miren mis monedas. Este es el alfa. Y esta es la interpolación de forma. Del 50 el rectángulo está pequeño y en el 100 el rectángulo está grande. Entonces, como tiene interpolación de forma, va transformándose de esta manera. Voy a guardarlo. Pero antes de eso, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta? ¿Preguntas? Antes de hacer otro ejercicio. ¿Alguien quisiera que repita? Vamos a hacer un ejemplo igual, ¿ya? Voy a hacer un ejemplo igual. Vamos a repetir. Carlos, este... Por favor, coloca tu asistencia, ¿ya? Coloca tu asistencia. De todas maneras, acá. No veo otros. Ah, ya. Carlos, abrí laima. Sí, está bien. Acá estás. Listo. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer que un texto... Repito igualito el del subrayado. Si no, es el que no lo han entendido muy bien, ¿no? El del subrayado. Vamos a hacer una palabra ahora. Voy a hacerlo con movimiento, ya no con alfa, ¿ya? O con alfa lo hago. Dicen ustedes, igualito lo hago. Lo mismo. Bueno, lo mismo vamos a hacer. Vamos a escribir un texto que diga Adobe Flash. Vamos a bajar el tamaño. Ahí está. Ahí. Bien. Este texto queremos que aparezca, ¿no? Con el alfa. Para que aparezca con el alfa, tengo que presionar F8 para convertirlo a símbolo. ¿Verdad? Y ahí ya puedo trabajar con el alfa. Le hago clic. Y acá alfa lo bajo a cero. Y en el 30 puede ser, para que aparezca rápido, presiono F6. Dice el alfa 100. Interpolación clásica. Entonces el texto ya aparece. Ahora queremos que se subraye. Queremos que se subraye. Vamos a hacer una capa. Y acá en el 30 presiono F6. Y ahí tengo que dibujar una línea o un rectángulo. Voy a hacerlo con un rectángulo de otro color. Y lo dibujas pequeño. Por eso que aumenté el zoom acá. Para obtener una mejor precisión acá. Pequeño, ¿no? Ahí. Con la interpolación, con la transformación, podemos corregir esto. Ahí. Bien. Este es en el 30. En el 30 tiene que estar. En el 30. Ahí está en el 30. Luego, en el... Para que vaya lentamente, vamos a hacerlo en el 80. Entonces, yo no F6. Pero el texto se va a ir porque el texto se quedó acá, pues, ¿no? Para que el texto se pueda visualizar, F5 acá. En el 80. Regreso acá. En el 80 de la segunda capa. Y voy a aumentar el tamaño de este rectángulo. Así. Y le aplicas la interpolación de forma. De tal manera que en el 30 el rectángulo es pequeño. Y en el 80 el rectángulo aumenta de tamaño. Y como le aplicas interpolación de forma, se hace ese efecto. Así, ¿ves? Aparece. Y ahí el rectángulo va aumentando de tamaño. ¿Ven? Del 30 al 80. Aparece el texto del 1 al 30. Y el rectángulo del 30 al 80 aumenta. Miren la línea de tiempo. Ahora, yo quiero que se demore un rato antes que se repite F5, F5. Control enter. Ahí está. Listo. ¿Se entendió mejor? ¿Se entendió mejor, jóvenes? Y ya. Vamos haciendo otro ejemplo entonces. Voy a guardar esto. Los dos van a hacerlo, ¿ya? Los dos. Voy a guardar este. F5. Y tengo que presionar control enter para que se genere el SWF. Ya está. Acá vamos a guardarlo. Como 6. Control enter. Y se ve de esta manera. Vamos a pegar el otro. Vamos a hacer varias capas. Y vamos a hacer este, este, dice, esta animación, esta publicidad animada. Colocamos acá. Office. Office. 2019. Vamos a pegar. Vamos a pegar. Bye. Este texto quiero que aparezca con alfa. Vamos a ir practicando el alfa. Lo tenemos que convertir a símbolo. Y le aplicamos el alfa acá, 0. Y en el 30, voy a presionar F6. El alfa, 100. Entonces el texto va a aparecer ahí. Ya está. Interpolación clásica. Y listo, ¿ah? Ahí va a aparecer. Y listo. Luego, voy a hacer que en otra capa, en el 30. O mejor en el 50, ¿ya? Ah, sí. Voy a arrastrarlo. Mira, se arrastra. Esto se hace clic, otro clic y lo arrastra. Sí, cuenta. Ya está. Acá, F6. Ya está. Ahí. Voy a dibujar acá. Un rectángulo. Voy a hacerlo con un rectángulo. Acá. Un poquito más ancho que el escenario. Ahí. Otro color. Y vamos a hacer esto. En el 50, el, este, este sí lo voy a hacer corto para que sea rápido. En el 50 el rectángulo está arriba, así, en ese ancho o en ese alto. Y en el 80, voy a presionar F6, el rectángulo va a aumentar de tamaño y va a tapar el escenario. Ahí. Y le aplicas interpolación de forma. ¿No? Entonces no es necesario abajo colocar F5 porque en realidad el texto ya desapareció. Es una forma de hacer desaparecer el texto. Entonces vamos a presionar Enter para ver la animación, ¿no? Miren. Aparece el texto. Y. Ah, no. Tenemos que presionar F5, sí. Porque el texto muy rápido se va, ¿no? Entonces acá F5. Ahora sí. Vamos a ver cómo queda. El texto aparece y lo tapó. ¿Ya? Así se va a ver al principio. Ya está. Listo. ¿Ya? Así se va a ver. Ahora, creo otra capa. Creo otra capa. Y acá, una vez que cierra, seleccionamos F6 y escribimos otro texto. De otro color. Vamos a colocar ahí Microsoft Word. Ya está. Lo colocamos ahí. Ese texto lo convertimos a símbolo y lo bajamos el alfa a cero. Y en el de 50, ¿no? 80 más 50, 130. F6. El alfa 100. Abajo F5. Acá el texto ya no, porque se va a tapar. Así lo colocas F5, igual ya no se va a ver. Porque esta capa lo está tapando. Y acá, interpolación clásica. Entonces, el texto va a mostrarse así, ¿no? Entra el primer texto, lo tapa la... El color y aparece el otro texto. Ahí está. ¿Ya? Y en otra capa. Ahí. Es un F6. Igual, voy a dibujar otro rectángulo. ¿Qué puede ser acá? Voy a bajar un poco el zoom. Voy a dibujarlo acá. Ahí. Y puede ser de otro color. A ver, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto estamos dando? 30. Entonces, 30. 130, 160. F6. Abajo F5. Y acá F5. ¿No? Y ahí lo voy a aumentar de tamaño, ¿no? En el 130 el rectángulo es así. En el 160 lo voy a aumentar de tamaño. Para que tape de esta manera. Interpolación de formas. Antes que se repita, lo puedes hacer así con varios textos, ¿no? Antes que se repita, vamos a presionar F5 a todo. Al texto, en realidad, innecesario. Ahí está. Aparece, cambia de color. Aparece, cambia de color. Y así. Podemos aumentar varios. ¿Vale? 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 ¿Bien? ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? Es lo mismo, solo que ahora es una animación diferente. ¿Preguntas? Transiciones de color. ¿Que cambien de color así? ¿Colores? Sí se puede hacer como el primer ejemplo. Como el primer ejemplo que hicimos, un rectángulo de color amarillo se volvió estrella de color azul. Ahí en ese proceso se transforma el color. Ahí está. ¿Bien? Entonces, vamos con estos ejemplitos. Quiero que trabajes. Voy a guardarlo. Y te lo voy a pasar. ¿Ya? Y ahí nos vamos a quedar por ahora para que puedas practicar tú también. ¿Va? Porque necesito que practique. Claro, sí se puede. Que la misma imagen cambie de color. En ese proceso de interpolación. Pero eso sale mejor con la interpolación de movimiento. Que ya la vamos a ir aprendiendo. ¿Va? La interpolación de forma más hace la transformación. Por eso se llama interpolación de forma. ¿Ya? El color es con interpolación de movimiento. Ahí vamos a trabajar con los colores. Hay muchas cosas que podemos hacer con interpolación de forma. Ya la otra clase hacemos más ejercicios. Pero, ¿qué me vale que te haga ejemplos, ejemplos, ejemplos? De ahí tú no los practicas. Y eso es lo que está pasando. Entonces, ahorita te voy a dar casi 15, 14, 13 minutos para que me vayas enviando ya tus prácticas. Bien. Si no hay preguntas, ya para finalizar mi reunión y dejarte trabajar. Y espero hasta las 10 de la noche que me envíen estas prácticas. Son siete o seis ejercicios que van a tener que hacer. ¿No? Listo, jóvenes. ¿Alguien quisiera preguntar algo? Si no, ya para enviarles sus ejercicios. Listo. Cualquier cosita ya me pueden preguntar por el WhatsApp, ¿no? Instalen su Team Weaver para si quieren que yo les ayude en algún momento. Ahí explicándoles algo, haciéndoles el trabajo. Bien, jóvenes. Entonces, ahorita les subo este video también, ¿no? Vayan avanzando. Gracias. 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 Dan...